¡Gracias! Hablar acerca de estos temas en estos días Porque como yo espero demostrar tanto en la mañana de hoy como en la tarde Que vamos a ver las otras solas Nosotros necesitamos con urgencia regresar al Evangelio Pero no al Evangelio en sentido abstracto Sino al Evangelio que defendieron los reformadores No porque nosotros seguimos a Lutero Ni seguimos a Calvino Sino porque seguimos la Biblia Y eso fue lo que ellos predicaron Entonces vamos a orar y vamos a pedir al Señor Que nos bendiga en este tiempo de exposición bíblica Para que el Espíritu de Dios aplique la verdad de su palabra en nuestros corazones Vamos a orar Padre queremos darte gracias por habernos recordado hace un momento Que tu gloria es salvar pecadores Y a que precio Señor Y que nosotros debemos vivir para tu gloria Queremos suplicarte ahora Señor Que tu Santo Espíritu venga y nos hable con poder Por medio de tu palabra Necesitamos oír tu voz Te alabamos, te bendecimos Y Señor que solo Cristo pueda ser glorificado A lo largo de toda esta conferencia Porque te lo pedimos en su nombre y para su gloria Amén y Amén Los invito a ir conmigo a Salmo 44 Libro de los Salmos Capítulo 44 Y luego vamos a ir al Salmo 105 Dice así la palabra del Señor Oh Dios con nuestros oídos hemos oído Nuestros padres nos han contado La obra que hiciste en sus días En los tiempos antiguos Hemos oído tus obras dice el salmista Salmo 105 Versículos 1 y 2 De nuevo dice En el libro de los Salmos Alabad a Jehová Invocad su nombre Dad a conocer sus obras en los pueblos Cantadle, cantadle Salmos Hablad de todas sus maravillas Versículo 5 Acordaos de las maravillas que Él ha hecho De sus prodigios Y de los juicios de su boca Aquí tenemos una razón De porque debemos estudiar historia de la iglesia Acordaos De lo que Dios ha hecho El 31 de octubre Como muchos de ustedes saben Del año 1517 Un monje alemán Llamado Martín Lutero Clavó un documento En la puerta de la iglesia del Castillo En la ciudad de Wittenberg Ese documento contenía 95 tesis Condenando el abuso de la venta de indulgencias El documento estaba escrito en latín Era una invitación A los académicos de la ciudad universitaria A discutir sobre este tema Así como en el día de hoy Algunas personas colocan en el muro del Facebook Algún tema que quieran discutir Bueno Martín Lutero Clavó esta tesis Porque en aquellos días Se usaba la puerta de la iglesia Como se usa el muro del Facebook En el día de hoy Así que hermanos No había nada controversial No había nada revolucionario En la acción de Lutero Nada que pudiera predecir el tsunami Que ese documento Habría de provocar En toda Europa Y que iba a cambiar para siempre El curso de la historia Porque esa noche Aunque Lutero no lo sabía Se estaba dando el inicio De la reforma protestante Lo que comenzó como una protesta Contra el abuso de la venta de indulgencias Terminó convirtiéndose En un movimiento de retorno a las escrituras Para purificar la iglesia cristiana De todas las tradiciones humanas Que habían oscurecido El mensaje del evangelio Durante toda la edad media Y aunque muchas personas Aún en el día de hoy Ven la reforma Como una división De la verdadera iglesia Y otros Ni siquiera pueden entender Por qué le estamos dando Tanta importancia A este evento histórico Que ocurrió hace tanto tiempo Lo cierto es Mis amados hermanos Que los temas que discutieron Los reformadores Tienen tanta relevancia Para nosotros en el día de hoy Como hace 500 años Como espero demostrar En estos dos mensajes De hoy en la mañana Y en la tarde Los principios que defendieron Nuestros padres en la fe Hace 5 siglos Son atemporales Porque constituyen La esencia Del verdadero cristianismo Sin esto no existe La fe cristiana Estos principios Fueron resumidos Más adelante En 5 lemas Ni Lutero ni Calvino Conocieron estos lemas Eso vino después Pero estos principios Fueron resumidos En 5 lemas Conocidos como Las 5 solas De la reforma Por la palabra latín Sola Sola escritura Sola gracia Sola fe Solo Cristo Sol ideo gloria Como comentaba Noé hace un momento Estas son las 5 solas De la reforma Tengo un amigo en Colombia En Bogotá Que me decía Hace unos años Tengo las 5 solas En la iglesia Y estoy loco Por casarlas Pero estas solas No son No son esas solas Estas son las 5 solas De la reforma Si nosotros comparamos Estos principios Con un templo De la verdad Pudiéramos decir Que sola escritura Es el fundamento Que soporta La edificación Sobre ese fundamento Se levantan 3 columnas Que definen Y sostienen El evangelio Sola gracia Sola fe Solo Cristo Y el techo De la edificación Es lo que El pastor Arocha Nos presentó Hace un momento Sol ideo gloria Una frase En latín Que significa Solo a Dios Sea la gloria Ahora como leímos Hace un momento En el libro De los salmos Nosotros tenemos La responsabilidad De traspasar A las generaciones Futuras Las obras de Dios Nosotros debemos Recordar Las maravillas Que el ha hecho A través De la historia De su pueblo Y mis hermanos Esa historia No termina En Hechos 28 Dios no terminó Su obra En Hechos 28 Él ha estado Obrando A través De los siglos Y si hay algo Que nosotros Necesitamos Conocer Atesorar Celebrar Y considerar Con sumo Cuidado En el día De hoy Es la obra Extraordinaria Que Dios Llevó a cabo En el siglo XVI A través De hombres Ordinarios Lutero No era un Superhombre Calvino No era un Superhombre Su indio No era un Superhombre Eran Hombres Ordinarios A través De los cuales Dios hizo Una obra Extraordinaria Un historiador Ha dicho Correctamente Que el meollo De la reforma Protestante Era una discusión Sobre como Podemos conocer A Dios Como podemos Estar en paz Con Él De manera Que lo que Está en juego Aquí Es el destino Eterno De nuestras almas Es la diferencia Entre el cielo Y el infierno Así de importante Es esto Los reformadores Del siglo XVI No estaban Tratando De crear Una nueva Religión Ellos querían Más bien Regresar Al fundamento De la iglesia Colocando Las escrituras Como nuestra Máxima Autoridad En otras Palabras Ellos estaban Convencidos De que la Única manera En que la Iglesia de Cristo Puede avanzar Hacia adelante Es volviendo Hacia atrás Increíblemente La única Manera En que la Iglesia de Cristo Puede Avanzar Es regresando Hacia atrás Es volviendo De nuevo Al fundamento Establecido Por Dios En su Palabra Y de ahí La primera De las Solas Que nosotros Veremos En esta ocasión Sola Escritura Conocida 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 Como decía Noé En un momento Como el Principio Formal De la Reforma Porque este Principio Forma El contorno De las Convicciones De los Reformadores Es el Principio Formal De la Reforma Pero antes De considerar El significado De Sol Escritura Y la relevancia Que esto tiene Para nosotros En el día De hoy Permítame Hermanos Detenerme Por un momento En la Historia En el Trasfondo Histórico De sola Escritura Aunque varios Factores Se conjugaron Para dar Inicio A la Reforma Protestante El factor Detonante Como dijimos Hace un Momento Fue La Venta De Indulgencias Bueno y que son Las indulgencias Bueno este es un tema Un tanto Complejo Pero nosotros Podemos decir En una forma Muy básica Que es La liberación De los Castigos Temporales Que merecen Nuestros pecados Eso es Básicamente Las indulgencias La liberación De los castigos Temporales Que merecen Nuestros pecados De acuerdo A la enseñanza De la iglesia Católica Romana A través Del bautismo El niño Es purificado Del pecado Original Pero como ese Individuo va a continuar Pecando a lo largo De su vida El va a necesitar Ser librado Del castigo Temporal Que merecen Sus pecados Y es ahí Precisamente Donde entra en juego El tema De las indulgencias Según la iglesia Católica Además del Señor Jesucristo Hay algunas personas Como la Virgen María Como todos aquellos A quienes la iglesia Ha canonizado Y reconoce Como santos Estas personas Acumularon Un superávit De buenas obras Y este superávit Puede ser transferido A los que lo necesiten Este superávit Es conocido Como el tesoro De méritos Y satisfacciones De Cristo De María Y de los santos Y es administrado Por el Papa A través De las indulgencias Lo que esto Quiere decir Mis hermanos Es que debido A ese superávit De méritos Se pueden reducir Los castigos Temporales Que los creyentes Comunes y corrientes Como tú y como yo Merecemos Por nuestros pecados En una especie De transferencia Entre cuentas Esa es la idea Como la guerra De los turcos Y la construcción De la basílica De San Pedro Requerían una Enorme cantidad De dinero El Papa De León X En los días De Lutero Promulgó Una gran Venta De indulgencias Y la persona Encargada De promover En Alemania Este singular Negocio Fue un astuto Y persuasivo Fraile Dominico Llamado Johann Tetzel Que usaba Su impresionante Oratoria Para capturar La mente De los ignorantes Prometiéndoles El perdón De todos sus pecados Y la liberación Del purgatorio Aún De sus familiares Muertos Y probablemente Ustedes han oído Esta frase Que ha sido recolectada De la historia Como Tetzel Iba a través De los pueblos En Alemania Y decía Las indulgencias Son la dádiva Más preciosa Y más sublime De Dios Esta cruz Mostrando una cruz De madera Que siempre llevaba Con él Tiene tanta eficacia Como la misma cruz De Jesucristo Venid Ollentes Y yo os daré Bulas Por las cuales Se os perdonarán Hasta los mismos Pecados Que tuvieseis Intención De cometer En el futuro De hecho Se narra la historia De un individuo Que fue al Vendedor de indulgencias Y le dijo Mira Yo quiero comprar Una indulgencia Para mañana Te voy a cometer Un pecado Mañana Y que vas a hacer Voy a robar Son tantos Florines No se Que moneda El individuo Le dio la Indulgencia Y al otro día El tipo Le robó Al vendedor De indulgencia Y ya estaba Libre De pecado Decía Tetzel No hay pecado Por grande Que sea Que la indulgencia No pueda Perdonar Ni violar A la misma Virgen María Decía él Ni aún El arrepentimiento Es necesario Y hablando De las almas De sus familiares Muertos Tetzel decía En su discurso En una forma Bien dramática En el mismo Instante En que la pieza De moneda Resuena En el fondo De la caja El alma Sale del Pulgatorio Oh Gentes Torpes Y parecidas Casi a las bestias Que no comprendéis La gracia Que se os concede Tan abundantemente Y fue contra Ese abuso Que Lutero Protestó En sus 95 tesis Ahora Lo que yo quiero Resaltar En esta mañana Es que En el trasfondo De esta Controversia Había un asunto Mucho más Fundamental Y esto fue algo Que Lutero Captó muy rápido En este tiempo De la reforma Protestante ¿Cuál es La base De la autoridad Sobre la cual Podemos diferenciar Con toda certeza La verdad Del error En asunto De doctrina O sea La iglesia Católica romana Descansaba En la enseñanza De la biblia Más La tradición Más Los concilios Más La autoridad Del papa Aunque todavía En ese momento La doctrina De la infalibilidad Papal No había sido Declarada Como dogma Oficial De la iglesia Católica Eso iba a ocurrir En el año 1871 En el concilio Vaticano Primero Sin embargo Ya en este momento La autoridad Del papa Era la autoridad Del papa Pero tanto Pero tanto Lutero Como los Reformadores Descansaban Únicamente En la biblia Como su fuente Máxima De autoridad Para resolver Toda controversia De ahí el lema Sola Escritura Sola Escritura En enero Del año 1521 Lutero Fue llamado A comparecer Ante la dieta De Worms Delante De Carlos V Recién Electo Emperador Del sacro Imperio Romano Germánico Este hombre Era el Emperador Más Poderoso Del mundo En ese momento Nieto De Isabel La Católica Y Fernando Hijo De Juana La Loca Y Felipe El Hermoso Un individuo Poderosísimo Carlos Primero De España Carlos V En Alemania Las asambleas En los que se trataban Los asuntos Del imperio En ese tiempo Eran conocidas Como Reichstag Que en español Significa dieta Así que Lutero Fue invitado En el año 1521 A participar En la dieta De Worms Y allí Compareció Lutero Pensando Que él tendría La oportunidad De defender Sus puntos De vista Pero para Sorpresa Suya Solo Se le Permitió Responder Dos preguntas Si los Escritos Que estaban Sobre una Mesa Eran suyos Y lo Eran Y si Se retractaba De todos Ellos A la primera Pregunta Lutero Inmediatamente Respondió Si estos Libros Son míos Pero para La segunda Pidió Tiempo Para responder Y tenemos Y tenemos Que ponernos En el lugar De Lutero En ese Momento Histórico Hermanos Le dieron 24 horas Al comparecer Ante la dieta Al día siguiente Lutero Manifestó Su disposición A retractarse De sus Escritos Siempre Que le Mostraran Con la Biblia Donde Se había Equivocado Pero entonces Se le dijo A Lutero Que ellos No estaban Allí Para refutar Absolutamente Nada Sino Para saber Si Lutero Se retractaba O no Así que Lutero Respondió Con estas Famosas Palabras Si no Me convencen Mediante Testimonios De las Escrituras O por un Razonamiento Evidente Puesto que No creo Al Papa Ni a los Concilios Solos Porque consta Que han Errado Frecuentemente Y se han Contradicho A sí Mismos Quedo Sujeto A los Pasajes De las Escrituras Aducidos Por mí Y mi Conciencia Es cautiva De la Palabra De Dios Yo no Puedo Ni quiero Retractarme De nada Puesto que No es Prudente Ni recto Obrar Contra la Conciencia Que Dios Me ayude En ese Momento Mis hermanos Lutero Estaba Declarando De la Manera Más Clara Posible Que la Palabra De Dios Estaba Por encima De toda Opinión Por encima De toda Perdón Autoridad Humana Eso es Lo que Significa Sola Escritura La idea No es Que nosotros Despreciamos La contribución De hombres Que Dios Ha dado A su Iglesia Para enseñar Su palabra Hermanos No es lo mismo Sola Escritura Que solo Escritura O sea Hay personas Que dicen Yo recuerdo Haber oído Un predicador Que me decía Yo nunca Estudio Ningún Comentario Cuando yo Estoy Haciendo Un sermón De la Palabra Yo solo Leo Mi Biblia Eso suena Muy piadoso Pero hay un Problema Y Dios Ha dado Maestros A la Iglesia Nosotros No estamos Diciendo Que ahora Solo Podemos Leer La Biblia No Nuestro Lema No es Solo Escritura Es Sola Escritura La diferencia Está En que Nosotros Debemos Usar La Biblia Y si Podemos Digo Debemos Leer La Biblia Él es Nuestra Máxima Autoridad Nosotros Podemos Hacer Uso De los Dones Que Dios Ha Dado A la Iglesia Y de hecho Si ustedes Leen Los Escritos De los Reformadores Se van A dar Cuenta De Cuantas Veces Ellos Citaban A los Padres De La Iglesia Sobre todo Agustín De Hipona En las Instituciones De Calvino Se cita A Agustín Un promedio De una Vez Cada Tres Páinas Ellos No Están Negando La Autoridad De Los Hombres Que Dios Ha Dado A su Iglesia Mi Hermano Cuando Tú No Quieres Aprender De Nadie Tú No Estás Creyendo En Sola Escritura Tú Estás Creyendo Que Tú Eres El Papa Tú Crees Que Tú Eres Infalible Pero Nosotros Sola Escritura En el Sentido De Que No Podemos Leer Otros Libros Que Nos Ayuden A Entender Este Libro No Lo Que Estamos Diciendo Al Hablar De Sola Escritura Es Que Ninguna Opinión Humana Puede Tener Más Autoridad Que La Revelación De Dios En Su Palabra De Manera Que Si Nosotros Tenemos Que Hacer Una Elección Entre Lo Que Dice La Biblia Y Lo Que Dice Cualquier Otra Autoridad La Biblia Siempre Tiene Que Tener La Última Palabra Ahora Para Poder Comprender Mejor Lo Que Implica Adherirse A Este Principio De La Reforma Es Necesario Que Nosotros Veamos Algunas De Sus Presuposiciones Afirmar Sola Escritura Presupone Ciertas Cosas Por Un Lado Presupone En su Nivel Más Fundamental Afirmar Que La Biblia Es La Palabra Inspirada De Dios Porque Nosotros Creemos En Sola Escritura Porque Nosotros Creemos Que En Todos Los Libros Que Hay En El Mundo Hay Uno Solo Que Fue Inspirado Por Dios Y Es La Biblia Su Palabra Es Creer Que Aunque La Biblia Fue Escrita Por Hombres Cada Una De Sus Palabras Fueron Inspiradas Por El Espíritu Santo Eso Es Lo Que Pablo Dice En El Conocidísimo Texto De Primera Segunda Timoteo Capítulo 3 Versículo 16 Toda La Escritura Es Inspirada Por Dios Y Útil Para Enseñar Para Redarguir Para Corregir Para Instruir En Justicia A fin De Que El Hombre De Dios Sea Perfecto Enteramente Preparado Para Toda Buena Obra Toda La Escritura Es Soplada Es Inspirada Por Dios El Espíritu Santo Guio De Tal Manera A Los Autores Humanos De La Biblia Que Todo Lo Que Ella Dice Es Dios El Que Lo Dice Todo Lo Que Dice La Biblia Es Dios El Que Lo Dice Es Es La Palabra De Dios Real Y Efectivamente Por eso Decía Calvino En Sus Instituciones Que Cuando Los Creyentes Leen La Biblia Es Como Si Oyeran Al Propio Dios Dirigirse A Ellos Y John Piper Dice Tú Quieres Oír Audiblemente La Voz De Dios Lee La Biblia En Voz Alta Cada Una De Las Palabras De La Biblia Y No Solamente Sus Ideas En General Fueron Inspiradas Por Dios Cada Una De Sus Palabras El Señor Jesucristo Dice Claramente Mateo 5 18 Que Hasta Ni Una Tilde Pasará De La Ley Hasta Que Todo Se Haya Cumplido Desde Génesis Hasta Apocalipsis Dios Es Responsable Por Cada Una De Sus Palabras Me Encanta Como Lo Dice Carl Henry Un Teólogo Del Siglo Mente Él Decía Que Dios A Través De La Biblia Nos Deja A Conocer Nos Da A Conocer Su Privacidad Personal Dios Dios Abre Su Corazón Y Nos Deja Conocer Su Privacidad En La Biblia En Segundo Lugar Y Estrechamente Ligado A Lo Anterior Creer En Sola Escritura Es Afirmar Que La Biblia Es Inerrante Y Que La Biblia Es Infalible La Biblia No Contiene Ningún Error Porque Dios No Se Equivoca Es Completamente Veraz Es Absolutamente Confiable Mis Hermanos Dios Honrará Cada Una De Sus Promesas Cumplirá Cada Una De Sus Profecías Llevará A cabo Cada Uno De Sus Juicios Y Ejecutará Cada Una De Sus Advertencias Ninguna Caerá A Tierra Los Concilios Y Los Papas Se Han Equivocado Como Dijo Lutero En La Dieta De Worms Pero La Biblia Es La Palabra De Dios Y Él No Miente Y No Se Puede Equivocar La Ley De Jehová Es Perfecta Salmo 19 Y En El Versículo 6 Del Salmo 12 Dice Las Palabras De Jehová Son Palabras Limpias Como Plata Refinada En Horno De Tierra Purificada Siete Veces Mis Hermanos Podemos Confiar Y Descansar En Todo Lo Que Dice La Biblia Porque Es Dios Mismo El Que Nos Habla A Través De Su Palabra En Tercer Lugar Creer En Sola Escritura Es Declarar Que Solo La Biblia Tiene Autoridad Suprema Sobre Nuestras Conciencias Ningún Papa Y Ningún Pastor Tiene Autoridad Suprema Sobre Nuestras Conciencias Y Hermanos Una Cosa Se Deriva De La Otra Si Solo La Biblia Es Inspirada Por Dios Si Solo La Biblia Es Infalible Y Sin Entonces No Puede Existir Ninguna Persona O Institución Que Tenga Sobre Nosotros Más Autoridad En La Biblia Es Por Eso Que Lutero Decía Que Al Colocar Nuestra Opinión A La Par De La Biblia O Por Encima De La Biblia Nosotros Nos Estamos Levantando Por Encima De Dios Mismo Y Eso Era Precisamente Lo Que Estaba Ocurriendo Durante La Edad Media La Tradición Los Concilios Los Papas En La Práctica Tenían Más Autoridad Que La Biblia Y Mis Hermanos No Piensen Ni Por Un Momento Que Ese Es Un Problema Exclusivo De La Iglesia Católica Romana Porque No Es Así Aunque Las Iglesias Evangélicas Dicen No Creer En Un Papa Infalible En Muchos Casos Las Tradiciones Están Por Encima De La Biblia Están Por Encima De La Palabra De Dios Y En Algunos Otros Casos Los Pastores Son Cuasi Papas En Un Sentido Funcional Actúan De Cara A La Iglesia Como Si Sus Opiniones Personales Tuvieran La Misma Autoridad De La Biblia O Incluso Una Autoridad Mayor Pero Si Bien Es Cierto Que Los Pastores Tienen Autoridad Porque Dios Mismo Se Las Dio Es Una Autoridad Derivada Que Se Encuentra Por Debajo De La Biblia En Estos Días Le Decía A Los Miembros De Nuestra Iglesia Que Si Alguno De Los Pastores De Nuestra Iglesia Comenzamos A Predicar Algo Que Sea Contrario A Las Escrituras O Que No Se En Las Escrituras Y Pretendemos Amarrar Las Conciencias De Nuestros Miembros A Esas Opiniones Personales Yo le Desea A Los Miembros De Nuestra Iglesia Hermanos Ustedes Tienen La Responsabilidad De No Permitir Que Nosotros Hagamos Eso Ustedes Tienen Esa Responsabilidad Escuchen Lo Que Pablo Le Dice A Los Gálatas Estoy Maravillado De Que Tan Prontos Hay Alejado Del Que Os Llamo No Que Hay Algunos Que Os Perturban Y Quieren Pervertir El Evangelio De Cristo Pero Escuchen Hermanos Esos Un Apóstol De Jesucristo Escribiéndole A Una Iglesia Común Y Corriente Del Primer Siglo Mas Si Aún Nosotros O Un Ángel Del Cielo Os Anunciare Otro Evangelio Diferente Del Que Hemos Anunciado Sea Anatema Como Antes Hemos Dicho También Ahora Lo Repito Si Alguno Os Predica Diferente Evangelio Del Que Habéis Recibido Sea Anatema Porque Pablo Le está Diciendo Eso A Una Iglesia Porque Les Está Diciendo En Otras Palabras Ustedes No Pueden Permitir Eso Ningún Ser Humano Puede Estar Por Encima De La Biblia Ningún Ser Humano Porque Ningún Ser Humano Tiene Más Autoridad Que Dios A La Ley Y Al Testimonio Dicen Isaías 8 20 Si No Dijeren Conforme A Esto Es decir Si Sus Palabras Y Opiniones No Son Conforme A Las Palabras Y Opiniones De Dios En La Biblia Es Porque No Les Ha Amanecido Es Porque El Espíritu De Dios No Ha Iluminado Su Entendimiento En Cuarto Lugar Al Declarar El Principio De Sola Escritura Los Reformadores Afirmaban Esto es Extremadamente Importante La Claridad Intrínseca De La Palabra De Dios En Contraposición A la Enseñanza De La Iglesia Católica Romana De Que Solo El Papa Y Los Líderes De La Iglesia Podían Interpretar La Biblia Correctamente Y Ese Fue Precisamente El Gran Debate Que Lutero Tuvo Con Juan En Leipzig Ese Era El Tema Puede Un Laico Con Su Biblia En La Mano Decir Dios Dice Esto Durante La Edad Media La Iglesia Católica Se Atribuía El Derecho Exclusivo De Interpretar La Biblia Pero Hermanos Dios Inspiró Su Palabra Para Que Todos Los Creyentes Puedan Leerla Para Que Todos Pudieran Entenderla Por Si Mismos Dicen El Salmo 19 Versículo 8 El Mandamiento De Jehová Es Puro Y Alumbra Los Ojos El Señor Imparte Luz Al Entendimiento A Través De Su Palabra En El Versículo 130 Del Salmo 119 Dice La Exposición De Tus Palabras Alumbra Hace Entender A Los Simples A Los Simples Decía Decía Lutero Un Laico Con La Biblia Tiene Más Autoridad Que Un Papa Sin Ella Un Laico Con La Biblia Decía Lutero En Otro Lugar En El Mundo Entero Nunca Se Ha Escrito Un Libro Más Claro Que La Biblia Y En Otro Lugar Escribió La Escritura Tiene La Intención De Alcanzar A Todo Tipo De Persona Ella Es Lo Suficientemente Clara En Lo Concerniente Aquellas Verdades Que Son Necesarias Para La Salvación Y Yo Imagino Algunos De Pensando Bueno Pastor Pero En La Biblia Hay Cosas Que Son Difíciles Eso Es Verdad Esto No Elimina La Realidad De Que Hay Algunas Cosas En La Biblia Que Sean Difíciles De Interpretar Pero Esa Dificultad Se Encuentra En El Lector No En La Biblia Se En En Otras Palabras Es Debido A Nuestra Ignorancia De La Gramática A veces Al Vocabulario Yo Me Recuerdo Yo Antes De que Arocha Fuera Pastor En Santiago Yo Bien Jovencito Llegué A Pastorear En Santiago Y Una Hermana De La Iglesia Un Daba Muchos Problemas Y Tú Conoces Quien Es La Persona Pero Te voy A Dejar Con La Curiosidad Esta Persona Un Día Viene Donde Y Me Dice Me Dice Pastor Tengo Un Alivio Porque Acabo De Leer En La Biblia No Resistáis Al Que Es Malo Y Yo A mi Esposo No Lo Resisto Y Me Siento Liberada Yo Le Dice No Espere Es Hermana Que Lo Que Ese Texto Significa No Le Pongas Resistencia Al Que No Que No Lo Soportes Entonces A veces El Problema Está En Que No Conocemos La Gramática A A veces Está En Que Hay Palabras No Conocemos El Vocabulario El Contexto Histórico O Del Pasaje Es Por Eso Que Algunas Cosas De La Biblia Resultan Difíciles De Entender Para Ciertas Personas Pero Ojo Hermanos Ninguna De Esas Cosas Oscurecen El Significado De Las Doctrinas Más Importantes De La Biblia Y No Hay Ningún Pasaje Oscuro De La Biblia Que No Pueda Ser Interpretado Por Otro Más Claro Cuando Dios Habla Él Tiene La Intención De Darse Entender Él Tiene La Intención De Darse Entender En Quinto Lugar Aceptar El Principio De Sola Escritura Presupone También La Completa Suficiencia De La Palabra De Dios Es Decir Que La Biblia Dice Todo Lo Que Tiene Que Decir Para Cumplir El Propósito Para El Cual Dios La Inspiró Eso Es Que Significa La Suficiencia De La Escritura Porque La Biblia No Es Omnisuficiente Que Quiero Decir Con Eso Bueno Que La Biblia No Es Suficiente Para Todo Es Para Cumplir El Propósito Para El Cual Dios La Inspiró La Biblia No Es Suficiente Para Enseñarle A Un Médico Cómo Curar Un Paciente La Biblia No Es Suficiente Para Enseñarle A Un Ingeniero Cómo Calcular Una Estructura En Una Edificación No Porque La Biblia No Se Escribió Para Tocante A Todas Las Cosas Necesarias Para Su Propia Gloria La Salvación Del Hombre La Fe Y La Vida Está Expresamente Expuesto O Necesariamente Contenido En Las Santas Escrituras A La Cual Nada Ha De Añadirse Ni Por Nueva Revelación Del Espíritu Ni Por Las Tradiciones De Los Hombres Este Libro No Necesita Adendum No Necesita Epílogos Escritos Por Nosotros Leí En estos Días Estaba En un Entrenamiento De Predicaciones Positivas Y Uno De Los Hermanos Que Expuso Dijo Una Frase Que Me Encantó La He Repetido Como Mil Veces De Ahí Para Acá La Frase Es Maravillosas Cosas Dice La Biblia Maravillosas Cosas Puestas Por Ti Y Por Mí No No Le Pongas Nada A La Biblia Por Ti Las Maravillosas Cosas Que Dice La Biblia Es La Que Dios Dijo No Le Añadas A Las Escrituras La Biblia Es Suficiente La Biblia Es Suficiente Para Conocer Salvadoramente A Dios En Cristo La Biblia Es Suficiente Para Crecer En Santidad La Biblia Es Suficiente Para Darnos Consuelo En La Aflicción La Biblia Es Suficiente Para Guiar A La Iglesia Y A Su Ministerio La Biblia Es Suficiente Eso es Lo que Pablo Le Dice A Timoteo En El Texto Que Citamos Hace Un Momento Toda La Escritura Es Inspirada Por Dios Y Util Para Enseñar Para Redarguir Para Corregir Para Instruir En Justicia A Fin De Que El Hombre De Dios Es decir El Ministro Del Evangelio Sea Completo Enteramente Preparado Para Toda Buena Obra Pablo Le Está Diciendo Timoteo No Hay Ninguna Cosa Que Tú Necesites Personalmente Para Alcanzar Tu Propia Madurez Cristiana O Alguna Cosa Que Tú Necesites Para Pastorear La Iglesia Que No Se En La Palabra De Dios Eso Es Lo Que Pablo Le Está Diciendo Timoteo En Sexto Lugar Aceptar El Principio De Sola Escritura Es Reconocer Que Solo La Palabra De Dios Es Usada Con Poder Por El Espíritu Santo Para Llevarnos A Cristo Y Transformarnos A Su Imagen No Hay Ningún Otro Libro Del Mundo Que Tenga El Poder Transformador De La Biblia Yo Recuerdo Cuando Yo Tenía Casi 18 Años De Edad Era Evolucionista No Creía En Dios Confiaba En Mi Puro Razonamiento Unos Meses Antes De Mi Conversión Había Leído Un Extracto De El Origen De Las Especies De Charles Darwin Yo Creía Que Lo Sabía Todo Pero Un Amigo Me Invitó A La Iglesia Un Sábado En La Noche Ese Mismo Día Le Pedía Al Señor Señor Yo No Sé Si Tú Estás Ahí Yo No Estás Escuchando Esta Oración Pero Si Tú Me Estás Oyendo Yo Te Quiero Conocer El Lunes Comencé A Leer La Biblia Y Ese Día Ya Yo Estaba Convencido De Que Todo Lo Que La Biblia Dice Es Verdad Incluyendo Adán Y Eva En 48 Horas Porque Ese Es El Poder De La Palabra De Dios Tiene Un Poder Transformador Que No Tiene Dios Es Viva Es Eficaz Dicen Hebreos Capítulo 4 Versículo 2 Es Más Cortante Que Toda Espada De Dos Filos Y Penetra Hasta Partir El Alma Y El Espíritu Las Coyunturas Y Los Tuétanos Y Dicierne Los Pensamientos Y Las Intenciones Del Corazón En Otras Palabras Lo Importante No Es Que Tú Leas La Biblia Es Que La Biblia Te Este Libro Habla A Los Hombres Habla A Los Hombres Y Tiene Poder Transformador Es Por Medio De Su Palabra Y Solo De Su Palabra Que Dios Nos Lleva A Cristo Que Dios Revela A Cristo Para Que Contemplando Su Gloria Como Decía Oscar Hace Un Momento Seamos Transformados De Gloria En Gloria En La Misma Imagen Como Por El Espíritu Del Señor Contemplando Es Uno De Mis Pasajes Favoritos En El Antiguo Testamento En Hebreos En Éxodo Capítulo 33 Moisés Se Dice Yo Quiero Ver Tu Gloria Yo Quiero Ver Tu Gloria No Moisés Yo Voy A Pasar Por Encima De Ti Voy A Proclamar Mi Nombre Tú Quieres Ver Mi Gloria Yo Te Voy A Hacer Oír Palabras Eso Es Lo Gente Quiere Ver Cosas No 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 Que Te Baste La Palabra No Moisés Tú Vas A Oír Mis Palabras Y Las Palabras De Dios Son Extrañísimas Porque Como Decía Oscar Hace Un Momento Leyendo El Texto Dice Yo No Tendré Por Inocente Al Culpable Pero Yo Soy Bueno Y Perdonador Yo Me Me Diciendo Y Cómo Yo Conjugo Esas Dos Cosas En El Mimo Texto Cómo Cómo Puede Ser Dios Perdonador Y Al Mismo Tiempo No Tener Por Inocente Al Culpable Moisés No Podía Resolver Ese Dilema Porque Tenían Que Pasar Más De Dos Mil Años Hasta Que Viniera El Señor Jesucristo Porque En Cristo En La Cruz Dios No Tuvo Por Inocente Al Culpable Dios Castigó A Jesús Para No Castigarte A Ti Y De Esa Manera Dios Cumplió Con Su Justicia Él No Tuvo Por Inocente Al Culpable Y Al Mismo Tiempo Mostró Su Bondad Y Su Perdón En Cristo Y Saben Cómo Dios Nos Lleva A Cristo De Nuevo No Es Viendo Nada Es Oyendo Su Palabra Su Palabra Ningún Otro Libro Del Mundo Puede Hacer Eso De Manera Mis Hermanos Que Los Reformadores No Se Inventaron El Principio De Sol Escritura No Ellos Fueron Guiados Por El Señor Para Colocar La Biblia En El Lugar Que Le Corresponde La Biblia Debe Ser Nuestra Máxima Autoridad Porque Dios Es Nuestra Máxima Autoridad Y La Biblia Es Su Palabra Lo Que Considera Considerar En Los Minutos Que Me Quedan Es Por Que Debemos Celebrar Y Atesorar El Hecho De Que El Señor Haya Guiado A Los Reformadores A Volver A Poner En Alto El Principio De Sola Escritura Hermanos Porque Nos Hemos Movido A Houston Algunos Ustedes Vienen De Lejos Y Han Venido Aquí A Oír Esta Conferencia Porque Estamos Aquí Celebrando Algo Que Ocurrió Hace 500 Años Al Celebrar El 500 Aniversario De La Reforma Nosotros No Tenemos La Intención De Idolatrar A Ningún Hombre Pero Lo Cierto Es Que Dios En Su Providencia Levantó A Los Reformadores En Ese Momento Particular De La Historia De La Iglesia Para Que Los Creyentes De Los Últimos Cinco Siglos Pudiéramos Disfrutar De Enormes Privilegios Que Los Creyentes De Años Anteriores A La Reforma Jamás Habrían Podido Soñar Por Ejemplo Fue Por La Labor De Los Reformadores Y Su Plena Confianza En El Principio De Sola Escritura Que Hoy Podemos Disfrutar El Privilegio De Poder Leer La Biblia En Nuestro Propio Idioma Y No Ser Encarcelados O Llevados A La Hoguera Por Eso Es Un Privilegio Muy Grande Porque Eso Era Algo Impensable Durante Casi Toda La Edad Media Ustedes Sabían Mis Hermanos Que Muchos Creyentes Fueron Llevados A La Muerte Por El Único Delito De Traducir La Biblia Al Idioma Común O De Haber Tenido Una De Esas Traducciones En La Biblia De La Biblia En Manos Casiodoro De Reina El Traductor De La Versión De La Biblia En Español Que Hoy Conocemos Como Reina Valera Se Pasó 12 Años Huyendo Por Toda Europa Con Los Manucritos Hebreos Y Griegos De Las Escrituras Para Que El Privilegio De Poder Leer La Biblia En Su Idioma 12 Años Y Todo Eso Con Una Espada Sobre Su Cabeza Debemos Estar Profundamente Agradecidos A Dios Por Estos Hombres Que Él Usó Para Permitirnos Tener En Nuestras Manos Un Tesoro Tan Grande Y Al Mismo Tiempo Honrar A Dios Aprovechando Al Máximo Ese Recurso Ese Tesoro Lee Tu Biblia Lee Tu Memoriza Tu Biblia Medita En Tu Biblia Y Sobre Todas Las Cosas Procura Obedecerla En Dependencia Del Espíritu De Dios Porque Esta Es La Voz Divina Hablándote A Ti Este Libro Es Un Tesoro Hermanos Tener La Biblia En Español Esto Es Un Tesoro Y Ahora Tenemos Que Si Reina Valera La Reina Valera Revisada La Textual La De Las Américas Tenemos La Biblia En El Celular Por Eso Se Llaman Teléfono Inteligente Todos Los Recursos Que Podemos Para Leer La Biblia Por 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 Otra Parte Es Por El Principio De Sola Escritura Que Hoy Nosotros Podemos Adorar A Dios Como Iglesia Cada Semana De La Manera Como Él Desea Que Lo Hagamos Y No Conforme A Las Tradiciones E Imposiciones Humanas Uno De Los Lemas Favoritos De Los Herederos De La Reforma Es Una frase Latina E Iglesia Reformata Semper Reformanda Y Algunos Han Reformada Siempre Se Está Reformando Pero Esa No Es La Mejor Traducción No La Mejor Traducción De Esa Frase Es La Iglesia Reformada Siempre Está Siendo Reformada Por Las Escrituras No Es Una Iglesia Siempre Fluctuante No Es Una Iglesia Que Está Siendo Siempre Reformada Por La Palabra De Dios Recuerda Lo Que Decíamos Al Principio La Iglesia Solo Puede Avanzar Hacia Adelante Volviendo Hacia Atrás Volviendo Al Fundamento Que Dios Nos Ha Dejado En Su Palabra Eso Es Lo Que Distingue A Una Iglesia Reformada De Una Que No Lo Es Es Su Compromiso De Honrar Las Escrituras Apegándose Al Principio Regulativo De La Adoración Y Que Es Eso Esto No Es Otra Cosa Que La Convicción De Que Nuestros Servicios Lo Que Dios Nos Ha Revelado En Su Palabra No Nos Pongamos Inventar En La Iglesia Primera Timoteo Capítulo 3 Versículo 14 Timoteo Estas Cosas Te Escribo Aunque Tengo La Esperanza De Ir Pronto A Verte Para Que Si Tardo Sepas Cómo Debes Conducirte En La Casa De Dios Que Es La Iglesia Del Dios Viviente Columna Y Valuarte De La Verdad Hay Varios Hombres Aquí Me Imagino Que Muchos De Ustedes Están Casados Y Van A Entender Perfectamente Esta Ilustración Si Tres Meses Después De Tu Boda Tu Querida Suegra Llega A casa A tu Casa Y Comienza A decir Mijo Mira Yo Creo Que Ese Cuadro Que Ustedes Pusieron En La Cocina Debe Ir En La Sala Yo Creo Que La Habitación Que Ustedes Tomaron Para Ustedes Como Matrimonio Deben Reservarla Para El Niño Cuando Venga Yo Creo Y Yo Creo Y Yo Creo Lo Más Seguro Tú Le hubieras Dicho Lo Que Yo Le hubiera Dicho Querida Suegra Tú Eres Bienvenida Cada Vez Que Esta Es Tu Casa En Cierto Modo Pero En Cuanto A Todo Lo Que Tú Me Estas Diciendo En Mi Casa Y Aquí Yo Pongo El Cuadro Donde Yo Quiero Yo Pongo La Sala Donde Yo Quiero Yo Pongo La Habitación Donde Yo Quiero Porque Esta Es Mi Casa Hermanos La Iglesia No Es Tu Casa La Iglesia No Es La Casa De Los Patores La Iglesia Es la Casa de Dios Y En Su Casa Él Tiene Derecho A Hacer Lo Que Quiere Ese Es Es El Principio Regulativo De La Adoración Los Servicios En La Iglesia No 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 Formadores Que Hoy Nosotros Disfrutamos Del Beneficio De La Predicación De La Palabra En Nuestros Servicios De Adoración Eso Para Nosotros Es Tan Común En El Día De Hoy Que Al Púlpito Abre La Biblia Explica Un Pasaje De La Biblia En Español Pero Hermanos Cada Vez Que Eso Sucede Nosotros Debemos Darle Gracias A Dios Por Los Reformadores Nosotros Debemos Darle Gracias A Dios Por Los Hombres Y Mujeres Que Dejaron Un Rastro De Sangre A Traver La Historia Para Mantener En Alto El Principio De Sol La Escritura Porque Ese Es Un Privilegio Que Muchos No Pudieron Disfrutar Durante Siglos La Predicación De Ejemplo Que Es La Catedral Primada De América Tenemos Ese Privilegio Santo Domingo Tiene La Primera Catedral Del Nuevo Mundo Y Usted Va Hoy Allí Se Va A Dar Cuenta Que El Altar Está En El Medio El Púlpito Está A un Lado Porque El Centro Del Servicio De Adoración De La Iglesia Católica No Es La Predicación Es La Misa Pero Cuando Los Reformadores Volvieron A Levantar El Principio De Sol Escritura Colocaron El Púlpito En El Medio Eso Está Allí Por Una Razón Ellos Querían Decir A Través De Esa Disposición Aquí El Centro Es La Predicación De La Palabra De Dios Ese Es Es El Medio Para Edificar Al Pueblo De Dios De 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 Las Breves Homilías Que Daban Los Sacerdotes Eran En Latín Solo Las Entendían Unos Pocos Hasta Que Llegó La Reforma Pero Lamentablemente Hermanos Debemos Reconocer Que Esa No Es La Realidad De Muchas Iglesias Evangélicas En El Día De Hoy Hablaba Con Unos Hermanos La Semana Pasada Y Me Decían En Nuestra Iglesia Y No Voy A Decir El País Donde Es Pero No Es República Dominicana Decía En Nuestra Iglesia Los Cultos Duran Tres Horas Y El Pastor Predica 15 Minutos Y Que Hace El Reto Del Tiempo Chiste Historia Cuento Eso Es Una Pena Hermanos Hay Muchas Cosas Que Han Desplazado O Sustituido La Predicación De La Palabra Porque Han Dejado Caer A Tierra El Principio De Sola Escritura Y Es Importante Resaltar Aquí Que No Son Los Líderes Los Únicos Que Deben Mantener En Alto Esa Bandera No Mis Hermanos La Iglesia No Está Compuesta Solo De Pastores Son Los Miembros De La Iglesia Junto Con Sus Líderes Los Que Deben Defender Y Mantener El Principio De Sola Escritura Déjame Hacerte Una Pregunta Es La Palabra De Dios La Autoridad Suprema De Tu Vida De Tal Manera Que Tú Puedes Decir Como Lutero En La Dieta De Borg Mi Conciencia Es Cautiva De La Palabra De Dios Nota Que Él No Dijo Estar Convencido De Que La Biblia Era La Palabra De Dios No No Lo Que Él Está Diciendo Es Que Su Conciencia Estaba Atada De Tal Manera A La Autoridad De Dios En Su Palabra Que Él Prefería Morir Antes Que Negar Una De Las Doctrinas De La Biblia Eso es lo que le está diciendo Y yo te pregunto una vez más está tu conciencia atada a la Biblia de ese modo por encima de cualquier otra autoridad humana por encima incluso de tus propias opiniones o de las inclinaciones de tu corazón lo dice la Biblia no hay nada más que decir es cada vez más evidente en tu vida la autoridad de las escrituras en la relación con tu esposa en la relación con tu esposo con tus hijos en tu trabajo como miembro de la iglesia en el uso de tu tiempo de tus recursos de tus dones de tus talentos tú amas este libro mi hermano tú puedes decir como el salmista oh cuánto amo yo tu ley todo el día es ella mi meditación prefiero tu palabra antes que millares de oro y de plata este libro es un tesoro oh que el señor nos ayude hermanos a cada uno de nosotros atar nuestras conciencias a la palabra de Dios de tal manera que ante toda humana que contradiga lo que dice este libro nosotros podamos decir sea Dios veraz y todo hombre mentiroso solo así nuestras iglesias continuarán siendo columna y baluarte de la verdad hasta que nuestro señor jesucristo regrese por los suyos en gloria en su segunda venida vamos a orar padre queremos darte muchas gracias por esos hombres y mujeres que tú levantaste a costa de su propia vida para poner en alto tu palabra señor ayúdanos a nosotros aquí en Houston ayúdanos en República Dominicana en Cuba en Argentina en Colombia en Chile en toda América Latina en México ayúdanos señor a ser dignos herederos de esos hombres gracias gracias padre bueno por tu bendita preciosa valiosa palabra gracias señor sobre todas las cosas porque en ellas tú nos muestra a Cristo porque a través de ella nos llevas a Cristo para que él sea el todo en todos alabamos y bendecimos tu nombre señor en el precioso nombre de nuestro salvador amén